Hay varios temas que tenemos que conversar sobre las actividades y los proyectos de ley y las iniciativas que se han presentado en el Parlamento. Se ha hablado mucho y también han salido encuestas respecto al poco respaldo de parte de la ciudadanía que tiene el Congreso en este momento. Le damos la bienvenida a la Presidenta del Congreso, Milta Vázquez, para hablar de varias cosas. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Mónica. Gracias. A ver, importante que usted, una mujer, una mujer de izquierda, esté en la presidencia del Congreso. Pero lo cierto es que la ciudadanía no está conectando con el Congreso, más allá de las iniciativas que se han presentado, que son iniciativas en muchos casos que generan una especie de clientelismo político, más que la necesidad que tiene el país. Y hay varios temas, ¿no? Que van a pasar al Tribunal Constitucional y lo sabe. El tema de la ONP, de los colectiveros informales, el tema del CAS incluso. ¿Por qué? No porque no sean buenas las iniciativas, sino porque estamos en una situación específica y oportuna. ¿Qué puede decir usted como Presidenta del Congreso frente a eso? Sí, Mónica. Yo creo que hay que aceptar que en este momento todavía el Congreso está en una crisis de legitimidad. Cuando nosotros asumimos el 16 de noviembre, la conducción del Congreso tenía 9% de aprobación. Y en estos días ha subido a casi el 20%, 18-20%. Es importante, digamos, esta recuperación, pero no es suficiente. Todavía estamos lejos de la legitimidad que necesitamos como poder del Estado. Y creo que ahí hay que ser, sí, muy autocríticos, mirar un poco los errores que hemos ido cometiendo. ¿Cuáles son los hitos en los que se han perdido la legitimidad? Yo creo que principalmente en estos procesos en los que el Congreso se enfrascó en una suerte de enfrentamiento con el Ejecutivo y promover estas vacancias. Creo que eso es el punto que generó mucha deslegitimación del Congreso como tal. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, en las propuestas, por más controversiales que sean, yo creo que han habido también, sobre todo en estas últimas semanas, hemos hecho un esfuerzo muy importante dentro del Congreso por sacar adelante normas que realmente la gente está demandando históricamente. La gente está esperando esas normas probablemente, pero en una circunstancia diferente. No solamente política, sino económica. Es decir, las correas salen del mismo cuero. Hay un presupuesto y muchas de estas iniciativas que se han aprobado por insistencia han tenido advertencias en los sectores económicos señalando, señores, esto no se va a poder dar. Por ejemplo, el tema de la ONP no se va a poder dar, va a ir a un tribunal constitucional y finalmente va a desilusionar muchísimo. Y claro, el congresista quiere quedar bien, pero no está pensando en el país. Sí, hay algunas de estas iniciativas, yo creo que no pasan de ser tres o cuatro importantes, fuertes, que son cuestionadas en el marco de todas las que hemos aprobado. Pero sí es importante decir, Mónica, que efectivamente nosotros, como congreso seguro, no somos uno de los congresos más perfectos. A veces se ha aprobado leyes bajo estos cuestionamientos. Bueno, pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno. O sea, no queremos un congreso perfecto, queremos un congreso que piense en el país. Sí, pero fíjate, de todas las normas que nosotros hemos aprobado en estas últimas semanas, sobre todo recalco que son más de 15 normas, las que están en cuestionamiento son principalmente dos, ONP y Taxis Colectivos. Y me parece importante el cuestionamiento, yo tengo una posición incluso personal, pero... ¿Cuál es tu posición personal? Yo, cuando estaba simplemente como congresista, hice una propuesta diferente a cómo se podía canalizar el tema de la ONP, porque me parece que sí es un tema que hay que entender. La gente está... Nadie discute que no. Está esperando una respuesta hace muchos años. Pero ¿de dónde sacamos 15 mil millones para responder a eso? Exacto, entonces ahí la propuesta que se ha aprobado en realidad está en cuestionamiento. Ahora, yo creo que esto va a ir al Tribunal Constitucional, el Tribunal va a tener que resolver, y creo que eso abre las puertas para mirar una salida a este tema. Entonces, yo creo que el Congreso puede aprobar las normas, no pueden ser seguro estas dos las mejores, pero estamos dispuestos a que eso pase a un tribunal y nos diga por dónde es la salida, lo que queremos es dar una respuesta a la población. El Congreso no puede estar de espaldas ni ponerse de costado a lo que históricamente la población está demandando. Pero bueno, se ha dicho que hay una tonalidad populista, y algunos podrían decir que están esperando, digamos, simplemente que la gente los mire y conectar con los intereses que tiene legítimamente la gente. Pero la circunstancia en la que estamos no es para generarle un mayor gasto presupuestal al país, porque no lo vamos a poder enfrentar, y eso es una realidad también, ¿no? Eso es una realidad, efectivamente. Y además, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, entonces... Ahora, eso de la iniciativa de gasto, fíjate, ya incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, y en realidad lo que el Tribunal dice es que no tenemos iniciativa de gasto, pero que podemos, en realidad, intervenir en cómo se diseña una política económica, que podría interpretarse alguna de estas normas en ese sentido. Entonces, hay que mirar un poco cómo el Tribunal nos va dando pautas, y yo creo que lo rescatable, lo importante, es que en este momento entremos en un debate sobre estos temas y veamos cuál es la mejor salida. ¿En diciembre termina la legislatura? Sí, en diciembre termina la legislatura. Este 18 es probable que podamos ampliar un día para el tema de discutir la ley de reforma del sector agroexportador, que justamente hemos derogado, y eso me parece muy importante, la derogación de una norma que ya no daba para más, y nos hemos comprometido a generar una nueva norma. Sí, ya está casi, es una buena noticia. ¿Conciliando con el Ejecutivo o es una norma? Es una norma que ha buscado conciliarse con todos los actores. Se ha ido, incluso la Comisión ha estado viajando para entrevistarse con los trabajadores, se ha entrevistado con los propios empresarios. ¿Mantendría la temporalidad? En realidad, la propuesta todavía estamos para mirarla, ellos todavía no la entregan, nos han informado que hasta el día lunes o miércoles ya estarían consensuando toda la propuesta final, y creo que lo importante de esto es que se está proponiendo un régimen laboral, sobre todo nuevo. Se habló mucho de lo que han aprobado la semana pasada, que es el levantamiento de la inmunidad, pero también se ha hablado de que esto es una especie de truco, porque en realidad no satisface a lo que verdaderamente ha ocurrido en los anteriores congresos. O sea, delitos comunes, finalmente, dentro de lo que es un congresista, no está vinculado a los delitos de defunción específicamente, y lo vería la Corte Suprema como una instancia, una tercera instancia. O sea, y además necesita refrendarse en una legislatura posterior. Sí, a ver, hay gente que todavía está criticando esta norma, eso creo que es una norma que podría de alguna manera mejorarse más adelante, pero creo que es un gran avance, Mónica. Mira, hasta ahora nosotros lo que hemos tenido es que mucha gente que estaba involucrada en delitos se volvía congresista para esconderse de la justicia. Bueno, hay todavía casos ahí adentro, en su propio Congreso. Exactamente, que acabamos de nosotros ya someterlo al procedimiento debido, pero para que no vuelva a pasar eso, esta norma es un gran avance, porque lo que se está eliminando es la inmunidad para cualquier delito común, la gente que viene con procesos ya no va a poder escudarse, la gente que comete delitos comunes en su función de parlamentario no va a poder escudarse, y creo que eso es un avance importante, seguro que habrán críticas, pero yo creo que sí estamos respondiendo a lo que la población quiere. ¿Cuándo empezaría en todo caso la otra legislatura para que pueda ser refrendada? Porque si no, no es factible. En el mes de febrero y estamos comprometidos a aprobarla ahí. ¿Y no se había acordado que una sola mesa directiva vaya hasta el final, hasta julio? Es decir, ahora estamos hablando de dos legislaturas. Sí, la mesa directiva en principio, el acuerdo fue que fuera hasta el final, sin embargo, fíjense todo lo que ha devenido y entonces hemos cambiado de mesa directiva, y ahora lo importante es mantener cierta estabilidad, porque lo menos que merece el país es que estemos con una situación inestable de cambios, lo que necesitamos es avanzar en la aprobación de normas importantes. Bueno, y a propósito de todo el tema de la vacancia, hay que decirlo, el Frente Amplio estuvo de acuerdo, salvo ustedes dos, Rocío Silva Santistebas y usted, Mirta Vásquez. Pero hay un proyecto que ha presentado el señor Alarcón, además que sigue siendo el presidente de la Comisión de Fiscalización, pero nadie imagina cómo, ¿no?, dentro de un congreso donde todavía pesan sobre él una serie de investigaciones para inhabilitar políticamente por 10 años a Vizcarra. ¿Qué piensa usted de eso? Hemos tomado conocimiento de este dictamen, nos preocupa un poco, lo importante es que el dictamen... ¿Qué les preocupa? Yo creo que nosotros hemos ido cuestionando desde un primer momento que la persona que dirigía esta comisión debería ser una persona legitimada y no cuestionada por los mismos delitos que está investigando, ¿no? Eso le quita un poco... ¿Y por qué tiene tanta fuerza? En realidad... ¿Usted que está dentro del congreso? Su partido político lo nombró ahí, hay un acuerdo y eso conforme a reglamento, quien nombra las presidencias de las comisiones son los partidos políticos y ahí nosotros hemos intentado persuadir, incluso hace días UPP anunció que lo cambiaba, no ha cumplido. Yo conversé con el señor Alarcón, le insté a que eso se cumpliera, me dijo que él solo va a cumplir en este diciembre. Sin embargo, me parece que cuando saca este tipo de resultados de dictámenes de las comisiones, hay que mirarlo y yo creo que lo importante es que tenemos que evaluarlo a profundidad en el Pleno, ¿no? La opinión que ha dado él creo que tiene que pasar por el Pleno y tener una observación exhaustiva. De su partido, el señor Lenin Chejo ha presentado un proyecto para someter al referéndum la posibilidad de un cambio de constitución. Ustedes no han escondido para nada que quieren un cambio de constitución, la izquierda lo ha querido siempre, pero ¿eso es factible dentro de las elecciones como un referéndum o como una parte para que la gente diga si quiero o no quiero? Es bastante factible, yo creo que dentro de la posibilidad legal está, pero sobre todo, fíjate, no es solamente una propuesta de la izquierda. Hace unas semanas ha salido una encuesta de Ipsos, donde el 57% de la población está demandando un cambio constitucional. Pero en el Congreso, ¿quiénes lo impulsarían? ¿Podemos, la izquierda y UPP, no? Hay varios partidos y entre ellos, aquellos que están sí comprometidos, que han dicho siempre que el cambio constitucional es necesario. Como frente amplio, nosotros siempre lo hemos dicho, esta constitución sobre todo con lo que ha sucedido, por ejemplo, con la pandemia, nos ha demostrado que tiene grandes límites. Entonces, no está mal, ¿no? En Chile lo han hecho, creo que en toda Latinoamérica hay una ola de mirar cómo las constituciones se pueden cambiar. Aquí en donde hemos tenido tres presidentes, ustedes pensarán que, creo, digamos, muchos pensarán, bueno, esperemos que tengamos la posibilidad, en todo caso, a futuro, hacer las reformas necesarias dentro de una constitución. Sí, a futuro. Pero de inmediato sería complicado. De inmediato, no. De inmediato lo que podemos dar pasos, ¿no? Y eso queremos hacer. Muy bien. Muchas gracias, congresista Vázquez, por estar con nosotros en Punto Final. Gracias.